Sergio, televidentes, buenas tardes. Pues mire, lo que hemos podido saber es que ocurrió anoche a eso de las 7 y 40 de la noche en el barrio Nariño, en el municipio de Betulia. Ayer ahí tres personas armadas entraron a un establecimiento público y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Una persona falleció, como usted lo decía, y cinco más resultaron heridas. Una de ellas es un menor de edad. Todos los heridos fueron trasladados justamente hasta acá, hasta la ciudad de Medellín, para que reciban la atención que necesitan, y a esta hora se realiza un consejo de seguridad en ese municipio del suroeste antioqueño para tomar decisiones. Los hechos se registraron en el barrio Nariño del municipio de Betulia, en el suroeste antioqueño. Siendo las 7 y 40 de la noche del viernes, tres hombres armados entraron a un establecimiento público y comenzaron a disparar de manera indiscriminada. Trayendo como consecuencia la muerte de uno de ellos y dejando otros cinco heridos, los cuales fueron remitidos a la ciudad de Medellín para su atención por hospital especializado. Las primeras investigaciones dicen que los tres presuntos delincuentes hacen parte de grupos armados organizados, y a esta hora se realiza un consejo de seguridad en el municipio para tomar decisiones. Los hechos son materia de investigación. Esta sería la segunda incursión armada registrada en ese municipio en los últimos tres meses. Como les contamos entonces, en este momento en el municipio se realiza un consejo de seguridad. Nosotros estamos atentos a las decisiones que se tomen luego de ese consejo, porque además esta sería la segunda incursión militar que se da en esa zona en los últimos tres meses. Estamos entonces atentos a lo que tengan que decir las autoridades frente a este tema. Ustedes tienen más información.